¡Pitazo! Comienzan los 60 minutos del deporte más lindo del mundo Y algo más ¡Rueda el balón de prensa! ¡Fútbol en la Z! Con toda la información, análisis y anécdotas Junto a los pases del 10 Rodrigo Guajardo Y los goles del pichichi ¡Carlos Pieratini! ¡Hola, hola, 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 hola Muy, pero muy buenos días Jueves 16 de mayo Arrancamos el capítulo 458 De Prensa Fútbol en la Z Para hablar de lo que más nos gusta La pelotita, la gordita regalona Esa que nos tuvo ayer pendiente De lo que pasaba con Colo-Colo allá en Lima Y rescató un empate con nueve jugadores Vamos a hacer un empate heroico Vamos a levantar este empate Vamos a matar al Haaland de Macul Rodri está disfrutando Porque mira, desde la tribuna Desde el palco Desde los cielos Desde el campeonato nacional ¿Cómo está Rodri? Bienvenido a este Prensa Fútbol en la Z Yo bien, bien, bien Guajita Usted es medio con el pan Ahí hay medias tintas El pan, ¿no? Sí, entre Avanició el pan medio duro El té medio amargo Pero no alcanzó a estar completamente duro No alcanzó a estar completamente amargo Porque rescató un empate Colo-Colo Con un golazo Todavía queda con vida, ¿no? Queda con vida Se juega la clasificación en la última fecha Con Cerro Porteño Pero allá Allá, en Paraguay Pero hoy día A Fluminense le voy a dar una mano a Colo-Colo Si le hace una boleta a Fluminense a Cerro Sí, estuve escuchando Debería ganar Ahí Colo-Colo pasa en segundo lugar Y ahí empieza Ahí a ponerse el camino más favorable Para Colo-Colo Porque le serviría hasta un empate Hay una diferencia de goles ahí, ¿verdad? Sí, sí Por eso hoy día Vamos a ser todos hinchas del Flu Somos todos del Flu Somos todos del cuadro carioca ahí también Pero también pasó ayer con Guachipato Que cayó goleado con The Strongest en Bolivia Así que está ahí Está ahí medio complicado en la Libertadores Y vamos a estar hablando de eso De la Premier League Que está el rojo vivo con el Manchester City A un paso, a un paso De tener el tetracampeonato También vamos a analizar la fecha Que se viene con el Clásico Universitario Rodri ¿Cómo está? ¿Está más relajado que otros torneos? Más relajado Sí, más relajado Carlos Piratini no quiere llegar Para hablar del Clásico Universitario Ahí nos estuvimos acordando Con los Clásicos ¿Sí? Con Mavri Sí, delante estaba viendo el Instagram Ahí en una página se estaba acordando Con Mavri Pinilla Con Larry Bay Oh, ese puso nostálgico, nostálgico Ahí Rodri recordando algunos Clásicos Algunos Clásicos Va a recordar el del 94 Con Ángelo Enrique también El arquitecto del gol El arquitecto del gol El arquitecto del gol Que lo está pasando bien en Rusia No, no No nos ha ido tan mal con En el Clásico Universitario En el Clásico Más Pequeño El Clásico Más Pequeño Donde les complica así a ustedes Sí, sí Bueno, eso vamos a estar hablando Más adelante acá en Prensa Fútbol En la Z También vamos a estar hablando De Nico Yarri Que juega hoy día A las 13 horas también Por el paso a semis ¿Dónde ya está? Alejandro Tavilo En la semis del Master 1000 de Roma Estamos arriba de la Taviloneta Rodri Nosotros nos subimos el otro día Vamos a seguir con Tavilo Hasta el final Acompañándolo ahí En el Master 1000 de Roma Semifinales Donde por primera vez está ahí El Jano Tavilo Que contó también Que dejó de trabajar con su técnico Viene ahí de ganar al chino Xinxin Chang Ahí lo terminó eliminando también Así que está metido ahí Entre los cuatro mejores Del Master 1000 de Roma Todo eso lo vamos a estar analizando Hoy día con Prensa Fútbol En la Z Los invitamos a que participen Desde ya Con el hashtag Prensa Fútbol Y nos acompañen Como lo hacen cada semana Cada martes y jueves Que están con nosotros también Respondiendo a la pregunta ¿A Colo Colo le alcanzará? Para seguir con bien La libertadora Este empate Antalianza Lima Ahí en Perú Eso viene con nosotros Con el hashtag Prensa Fútbol Los vamos a estar leyendo A todos Para que participen Junto a nosotros Y nos metemos de lleno Rodri a analizar Lo que fue Este empate De Colo Colo Uno a uno Antalianza Lima Que en el papel Uno podría decir Un empate Un resultado negativo Para Colo Colo Iba a buscar un triunfo Iba a buscar la clasificación De que tenía que ganar Sí Era lo importante Pero Un empate afuera Uno siempre lo debía Un poco Sí Y más como quedó en la tabla Y más como se termina Dando el partido Porque Como fue el partido Colo Colo Tendría que haber perdido Por el otro lado Eric Bimber Que hace rato que está 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 Pero no marca Arriba Ni abajo No marca diferencia Con un Vicente Pizarro Que le quedó la cancha gigante Al medio Con un Leo Gil Intrascendente Intrascendente Leo Gil Totalmente Intrascendente Rodri Rodri se ríe Porque al tiro Empiezan los memes El Cono Gil Estoy viendo Un meme De los Simpsons Y dice Creí que éramos amigos Salimos atrás Y adelante Colo Colo Bueno Bueno el meme Aquí lo estoy viendo También está bueno Ese meme Ahí que nos manda Ricardo Silva Gracias por empezar A participar con nosotros Con el hashtag Prensa Fútbol también Como siempre También el Team Radio Z Remando con nosotros Como cada martes jueves También cariñoso Salud al Team Radio Z Bueno analicemos Este Colo Colo Como se paró ayer Que lo íbamos analizando Ahí uno a uno Que yo te decía Rodri con esta línea De tres Con Esteban Pabez Como último hombre Que se vio medio perdido Colo Colo perdió La mitad de la cancha Que la gana habitualmente Con Esteban Pabez Esteban Pabez La última línea Se perdió Saldillo Perdió en la banda derecha Ya tenía dos De tus mejores futbolistas Medios perdidos Peluca Falcón Ahí 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 Viendo pasar Como ha pasado Hernán Barco Que tiene 78 años Y estaba haciéndole daño A la defensa de Colo Colo Vicente Pizarro Que yo decía Que le quedó la cancha grande Volado Que no marcó diferencia Ni arriba ni atrás Le ganaba la espalda Constantemente Acá Eric Bimber Que no marca mucho Y con dos nombres Que son los repetitivos De la gente Que va cuestionando mucho A través de las redes sociales De los comentarios Pero que hay una gran diferencia Leo Gil Y Arturo Vidal Arturo Vidal Partió dando mucho pase equivocado Mucho pase errático Mandando Generando contragolpes De Alianza Lima Y Leo Gil Se mantuvo en la constante La diferencia es que Arturo Vidal Es un super clase Arturo Vidal Es un tremendo futbolista Y que en cualquier momento Te resuelve un partido Como lo hizo ayer Con un cabezazo Un centropalo De Cristian Zavala Arturo Vidal Se tira hacia atrás Vuela Se eleva Y saca un cabezazo espectacular Para poner el empate Uno a uno De Colo Colo Con Alianza Lima Y eso es lo que tiene Arturo Vidal Esa es la diferencia Que tiene Arturo Vidal Con respecto por ejemplo A Leo Gil Que es un jugador Que está cada día Más intrascendente En este Colo Colo No pasa nada No marca diferencias No genera Ni en los tiros libres No levanta Ni la pelota Ni en los tiros de esquina No bajito Pensar que lo elevaron Alguna vez Llamándolo a la selección Pero es que era El Leo Gil Que llegó acá a Chile Era otro Por Rodri Era un Leo Gil Que tenía intensidad Que metía en las dos áreas Que quitaba Ahora el Leo Gil Está preocupado A remangarse el short De jugar De hacer morisquetas Con Arturo Vidal Pero poquito Poquito juego Vidal Vidal sin hacer Un partido brillante Sin hacer un partido correcto Es un partido regular En cuanto a las condiciones Arturo Vidal Vidal tiene eso Vidal tiene eso Que en cualquier momento Te desequilibra Ya lo había hecho En el clásico Con la Católica Ya habíamos visto Un partido muy bueno De él con Fluminense Allá por esta misma Libertadores Me parece que ayer Vidal jugó un bajo partido En cuanto a rendimiento Pero compensa todo Con ese cabezazo Compensa todo Con ese gol El King El Rey Arturo También que marca diferencias Para este Colo Colo 20-24 Un cono Leo Gil Me están poniendo ahora Sí, sí Mira, yo no quería decirlo Porque el meme Lo están mandando De todas partes Aparece por las redes sociales Aparece por los mensajes Ahí de Whatsapp Por todos lados Mira, por acá Nos mandan también Rodri ¿Viste el error De Esteban Pave ayer? ¿Viste el condoro De Esteban Pave? Mira, ahí Ricardo Silva Lo mandó Lo podemos poner en chiquitito Para que no nos vayan A bloquear la transmisión También Pero ahí aparece El error de Esteban Pave Que intenta salir jugando Y que no pase colado Que no pase colado La mala salida De Brian Cortés Salió a pasear Fuera del área Eso genera Que Colo Colo Vaya ahí Corriendo contra su arco Recupera el balón Esteban Pave Intenta salir jugando Pasarla por arriba Sobre el delantero De Alianza Lima De Hernán Barco Y Barco termina ahí Metiendo la pelota Con un cabezazo ahí Firme en el arco De Colo Colo Así que Un error totalmente Impresentable Para Colo Colo Pero Pero que finalmente Termina siendo un saldo positivo Este empate Rodri Termina siendo un saldo positivo Porque te deja con vida Te deja con chance La derrota ayer Te liquidaba ayer Con Alianza Lima Pero Colo Colo Finalmente se mantiene Con vida acá En esta Copa Libertadores 20-24 Y a jugarse todas sus cartas Ahí en la clasificación Punto aparte Para los hombres Encargados de hacer La ofensiva en Colo Colo Carlos Palacio Y Damián Pizarro Carlos Palacio Sigue en este ritmo Medio intrascendente Sigue en este ritmo Que no trota Sigue en este ritmo Que no se mete en el juego Que no se mete en la dinámica Me parece que Carlos Palacio Está jugando Demasiado gratis En este Colo Colo Y le falta una competencia Ahí fuerte Para terminar sacándolo Del equipo titular Y Damián Pizarro Damián Pizarro Que muestra Muestra los pecados De su edad Muestra la inexperiencia Porque venía De hacer goles En Colo Colo Venía dos semanas Seguía anotando Venía a marcarle Un doblete Al Audax Italiano Y ayer desde el arranque Se empezó a ver desesperado Peleando con Zambrano El amigo de Carlos Piratini Por eso Que Gareca dijo Que era un gran jugador Y toda la cuestión Pero Pero No lo tiene considerado Pero para la eliminatoria Otra cosa dijo Por ahora No lo tiene considerado Quiso decirlo en palabras bonitas Que Tiene que solucionar Todos los problemas De cabeza también De azotea Sí Esa es súper Súper importante También de solucionar Y Damián Pizarro Un tremendo futbolista Tremendas características Va a ser buen Va a ser muy buen Debería Está mejorando el tema Finiquito Se está quedando Con el ayudante técnico Almirón Se están quedando Todos los días Trabajar Finiquito Una hora Y se quedan Practicando Se anotaban En los últimos partidos Pero no podía Entrar desesperado Como entraste ayer Con Carlos Zambrano Que es Carlos Zambrano Carlos el otro día Lo dijo Lo dijo con otras palabras Yo lo voy a decir Con palabras más bonitas Es súper limitado En cuanto a comportamiento Es súper limitado En cuanto a paciencia Es súper limitado En cuanto a reaccionar En la cancha Entonces La primera reacción A Carlos Zambrano Y Damián Pizarro Empezó a ir al choque Con él Cuando tendría que haberlo Tendría que haberlo ido A buscar él A buscarlo Y que terminaran Echando Zambrano Y finalmente Se termina yendo Damián Pizarro Está bien Es una jugada Donde llega un poco tarde Y mete un planchazo Pero Pero todos sabemos Que esa plancha la dejó Es la típica La del barrio Que se quieren hacer el vivo Que dejan el pie puesto Y esto es fútbol profesional No es la liga de los amigos No es el futbolito No No es donde se escapa Los días martes y jueves Se escapa a jugar Ahí Damián Pizarro Con Jordi Thompson Donde metía goles De Ramos Sí Ahí donde jugaba Donde terminaba peleando a combo No Es fútbol profesional Y ahí Ahí Eso le faltó A Damián Pizarro ayer Y termina perjudicando Mucho a Colo Colo En el peor momento de Colo 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 pierde a Damián Pizarro Se queda con 10 hombres Ahí viene posteriormente El empate de Vidal Que Colo Colo lo saca al sombrero Lo sacó De donde no tenía En el peor momento de Colo Colo Aparece Vidal Con ese centro de esa bala Oye Pero el que ha hecho bien la pega Es Palestino 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 Súbete al camello Súbete A la palestineta La vitamineta Vamos con la vitamineta Sí Súbete al camello Ahí también Sí Pero como avión Va muy bien Muy bien palestino En esta Libertadores Guachipato Ayer que terminó cayendo 4-0 Con The Strong Que yo lo decía al inicio En esta Libertadores Y para qué vamos a hablar De Cobresal Pues para qué vamos a hablar De Cobresal Que ya está totalmente Liqueado Totalmente Ya se fue Ya están fuera Ya están jugando Con el bus opuesto Ahora sí que la tiene pelúa Colo Colo Porque no va a tener a Vidal No va a tener a Vidal Para la última fecha Así que No va a tener al Jaland de Macún No vamos a tener al Jaland Uy Está complicado Mira Tenemos al discoteca Discoteca Paiva Discoteca Paiva En Paraguay Conoce jugar ahí de noche Jugar en esa que Sí Tienes que agarrar a Guate A Leo Gil Para que desfavile Hay que ponerle corriente Hay que ponerle electrochoc Acá en los palacios Para ver si le encontramos El corazón Hay que buscar todo Buscar todo eso Mira Vamos a leer Están preguntando por Carlos Están mandando su Su pantaleta De la suerte Para jugar padel Oye vamos leyendo La gente que está Muy pero muy activa Con nosotros por acá Ricardo Silva Nos dice Un golazo de Vidal Y espectacular el relato Nos manda el relato De Héctor Tito Garrido Ahí también De Tito Garrido Ahí que El relato con el gol De Arturo Díaz Para los colocolinos Y lo escuchan ahí también Jorge Mirón Haciendo el cambio de esquema En el último minuto Nos mandan el meme Oye Yo creo que ni los jugadores Entendieron el cambio de esquema Pabez de último hombre Pizarro solo en la mitad De la cancha Gil Dando vueltas por ahí Vidal en algún minuto Cargado a la derecha Intentando doblar La marca del lateral izquierdo De Alianza Lima Pero no resultó Un volado También perdido Así que Muy muy enredado Haciendo el cambio de esquema Viste Rodri Este video Mira que nos mandan aquí También con el hashtag PrensaFootball Te lo voy a mandar ahí Porque estuvo buena Yo nunca había visto Aníbal Mosa Calmando una situación Y Aníbal Mosa Termina calmar Aquí estamos Aquí lo tengo En el Twitter Sí lo tengo Para que lo vea la gente Porque Aníbal Mosa Calmando a Arturo Díaz En el arranque En el arranque Más que el arranque Antes de irse ahí Al estadio Ahí donde jugó Colo Colo Ahí en Lima Perú Antes del partido Con Alianza Arturo Díaz Se baja a los jugadores De Colo Colo Van saliendo del hotel Se van a subir al bus Y Arturo Díaz Algo le gritan Y Arturo Díaz Se devuelve Y ahí va Aníbal Mosa A calmarlo Yo creo que eso está Lo tira para dentro del bus Yo creo que esa es La imagen más bonita Ay lo contiene Si el bus Lo va Lo va Va a ir al choque Pero yo creo que Esa es la imagen Más linda Que dejó este viaje A Perú de Colo Colo Esa es la imagen Más linda de Lima Aníbal Mosa Aníbal Mosa El hombre que se le sale En la cadena Cada 30 segundos Controlando a Arturo Díaz Bonito Bonito Por lo menos Vidal coronó la noche Haciendo un gol Y dedicándoselo a la gente También de Alianza Lima Que con toda esta hermandad Colocó la Alianza Lima Somos un solo corazón En la cancha En la cancha se olvidó todo Los jugadores se puteaban Se pegaban Se agarraban a chuletas Se metían el dedo en el ojo No todo Y Vidal hace el gol Y se lo grita a la barra también Así que se lo dedicó a la barra Que le cantó Durante todo el partido También a Arturo Vidal Lo fueron ahí Molestando Vamos leyendo aquí A la gente que sigue participando Con el hashtag Prensa Futbol Y le agradecemos también Por acá Hola cabros Como dijo el senador Moreira Raspándola hoy Al colo Le alcanza a la sudamericana No, no, no Va a seguir el libertador Escarlito Tranquilo Por acá Jorge Almirón No se complica por el empate Nos dicen La mayoría de los partidos Que jugamos en la copa Los dominamos nosotros Ya, pero si nos quedamos con eso Almirón Ayer fue un partido Como diría el sapito Linton Un partido morondanga Un partido Si Colo Colo Tendría que haber perdido Un partido ayer Lo que pasa Con Colo Colo Si llega a pasar A cuarto A octavo A octavo Perdón A octavo Se va a ir Al tiro ¿Crees tú? Yo creo Es que hay que ver Con quién le puede tocar Por ahí Puede ser Pero por lo menos Es que si el técnico Sigue probando esquema Y se empieza Se empieza A nublar Ahí A marear Pero también Si pasáis octavos de final Te van a llegar los refuerzos Te va a llegar Cabral Y que Tenís que sacar Ah, ya está listo Sí, Cabral va a llegar Va a llegar Cabral Anótelo aquí Rodri Jueves 16 de mayo Aquí les contamos Cabral va a llegar A Colo Colo Y tenés que sacar a Palacio Tenés que sacar a Palacio Si estás jugando así Como estás jugando Y llega Cabral O sea Son más de lo mismo Ah, pero Cabral Le mete un poquito más Y por último Van a tener que presionarse Un poquito ahí Y correr y entrenar Palacio debería ser Un jugador con mayor proyección Palacio debería estar Haciendo abdominales En el Monumental Debería estar haciendo pesas Debería estar haciendo de todo Trabajando un poquito De físico O sea, Carlos Palacio No le alcanza con la técnica No es como los jugadores de antes ¿Te acordáis? Coqui Contrera Cuatón Vega No corrían Corrían un poquito El Coto Sierra Coto Sierra Yo creo que nunca Hizo el test de Cooper En el Monumental Pero O sea, era ver a Maradona No más pobo Maradona Era pura pierna Pero jugar Jugar lo que tenían que jugar Para ahí Y técnica Una técnica increíble Pero ahora Eso no alcanza En el fútbol actual Y Carlos Palacio Cree que con eso Le va a alcanzar Y no le alcanza No le alcanza De ninguna manera Y eso se está viendo Y se ve en Palacio Que anda ahí El cabiz bajo Que anda enojado A chanchado en la cancha A chanchado Está apostando Más preocupado De ir al casino Que se dedique a jugar Que se ponga las pilas Que a los palacios Oye, mira por acá nos mandan J.P. Hernández Habla el arquitecto El ruido generará impacto En los equipos rivales Y J.P. Hernández dice Para que eso pase Lo que dice el arquitecto Primero tienen que llevar hincha No Chaquetero Tiene razón No, chaquetero Chaquetero Oye, la Católica Se ha dedicado A llevar prensa Se ha dedicado A llevar hinchas Se ha dedicado A llevar exfutbolistas Que vayan a ir al estadio Para tapar Que lo van a tener Que entregar el próximo año No lo van a entregar este año Así que se la atrasó Ya fue Ya fue Por acá Nos mandan la invitación De Alianza Lima Mis 15 años sin ganar En Matute Por Copa Libertadores Pobre Alianza ¿Sabéis quién antes Está viendo un meme De un hincha peruano Que cuando hace el segundo gol Alianza Lima Lo estaba viendo seguramente En una aplicación Sin ver la televisión Pone Estoy soñando Despertamos Le ganamos a un grande De América No me lo creo Después de 15 años Volvimos a ganar en Libertadores Y anulan el gol Anulan el gol Lo está viendo en la aplicación Pero el tuiteo quedó Entonces la gente Le sacó un tallazo Y ya se hizo viral Pobre pobre Hay otro meme Que también decía Mamá si gana Alianza Lima Hoy día Lavo los platos De toda la semana Y aparece la señora Con así un alto de platos También Así que no Mira Está entretenido Esa historia de Alianza Lima Que nos gana por Libertadores Se suponía que Vidal Venía a sacar al Leo Gil Pero este fue más astuto Y se hizo amigo Aquí hay algo detrás No es posible que juegue Todos los partidos Cono Gil Nos dicen por acá también Cono Gil Sí Mira por acá Y Guachipato Guachipato tiene un partido pendiente Guachipato tiene un partido pendiente Que está ahí pendiente con Gremio Recordemos lo que está pasando en Brasil De hecho El brasileiro se suspendió por dos fechas Para solucionar Tiene la cura Tiene la escoba O sea no puede estar No puede estar pensando En jugar a la pelota Con la escoba Con la inundación Guachipato termina cayendo 4-0 con De Strongest De Strongest Alcanzó los 10 puntos Ya está clasificado Octavos de final Guachipato ahí está Con 5 puntos Está segundo Pero con partido menos Le ha ido mejor a los equipos bolivianos En la libertad Que a los peruanos Sí Pero es que los bolivianos Es que se marean en la altura Si no ganan en la altura No ganan nunca Bajan a Es una Es que yo no me lo explico Yo siempre he pensado eso Si los equipos bolivianos Ganan en la altura Es que Ronnie los dejó en cumbrado El año pasado Les subieron No me sé Es que yo siempre me he explicado No me he explicado En la altura Corren, meten Son extraordinarios Los otros equipos se ahogan Cuando bajáis Al nivel del mar O al llano Como le dicen también Los equipos bolivianos Igual deberían volar Si deberían tener Un estado físico superior Pero no pasa eso Y terminan cayendo ahí No porque no tienen No tienen la mejor técnica Claro Claro Ahí está Ahí está Pero también tiene que ver Con el tema de la altura Que conocen que la pelota Es más liviana Como decían los argentinos Que reclamaban La pelota no dobla La pelota no dobla Los argentinos se vuelven Locos en la altura Pero locos Podían jugar a un segundo piso Y ya se apunan Están apunados Nosotros cuando los llevamos A Calama Fuimos los únicos que perdimos Los únicos que perdimos ¿Estás acordado? Es que mandamos Piratini Y con la calculadora Está en la tribuna Y todo mal Y el Guaso Isla Que podía jugar Que no podía jugar Que al final Estó el segundo tiempo Cuando el Guaso Podría haber sido titular ¿Y quién lo llevó En el avión? Piratini Mufasa Mufasa Oye Guachipato Tiene el partido El próximo Mufarini No Mufarini 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 Guachipato va a jugar Con Con Estudiantes de la Plata La próxima semana El 29 La subsiguiente Porque la próxima semana No hay Libertadores Va a estar jugando Con Estudiantes de la Plata Y de Strong Cierra ahí con Gremio Lamentablemente Strong es clasificado Le puede abrir la puerta A Gremio Además del partido Que tiene pendiente Guachipato Ahí con Gremio Así que Va a estar Intensa Intensa Esta jornada De Libertadores Oye Y también hubo Harto movimiento En Libertadores Ayer Rodri Con harto equipo Donde hay chilenos Para no salirnos De esta copa Libertadores Con un Flamengo Que goleó ahí Al Bolívar Y dejó Apretadito Apretadito El grupo de Palestino Que tú decís Que Palestino Lo ha hecho bien Pero Flamengo ahí Termina goleando Al Bolívar Así que quedó Apretadito Esta zona De la Libertadores Con un Palestino Que Viene haciendo buena campaña Que rescató El otro día Un empate ahí Con Millonarios Así que está Lo rescató también Al final Viste Como lo celebraba Palestino Palestino Hasta troleó A los colombianos En sus redes sociales Palestino Palestino Un equipo mesurado Un equipo tranquilo Y vieron a los colombianos Lo empezó a trolear Pero está bien Esto es la Copa Libertadores No lo tiene la Champions No Porque son muy correctos Acá se picantea la cosa Sí Pero Esto es otra cosa La Libertadores Aquí juegan los de verdad Sí Acá Mbappé En tu cara Ven a jugar aquí Al Hernando Siles de la Paz Mbappé Se muere Hay que te toquen la oreja Te metan el dedo Donde usted ya sabe Aparece Pablo Díaz Con Ríder Y te mete el dedito No Claro No Si esta cosa Hay que jugar Oye El grupo de Palestino Para que cerremos la información Y la gente quede clara Ahí también Flamengo quedó segundo Con 7 puntos Igual que Palestino Que quedó tercero Por diferencia de goles Así que están ahí Apretaditos Y Bolívar con 10 Millonarios con 3 Ya está eliminado Así que Palestino La tiene complicada también Porque van a tener que Definar la última fecha Con Palestino Visitando al Bolívar En La Paz Ahora El papel no debería ser tan difícil Los equipos chilenos En La Altura No sufren tanto Acuérdate que también No ha ido bien Hasta Nico Perich Hice un gol en La Altura Entonces Nos tiene que ir bien Vamos Palestino Yo estoy arriba del camello Me subo ahí A la vitamineta Vamos con todo Súbete al camello Con Palestino Y vamos ahí Ojalá Ojalá clasifique Palestino Ojalá clasifique Colo Colo Ojalá siga Guachipato En competencia Porque para nosotros Yo creo que Palestino Y Colo Colo lo pasan ¿Sí? Sí Yo quiero que pasen los tres Yo quiero que pasen los tres Pero Guachipato ¿Sabes qué? A Guachipato le tengo poca fe No Guachipato no Es que le sacamos al técnico Es que Le movieron Le movieron La filial de la U La filial de la U Que está compitiendo internacionalmente Le dieron vuelta el tablero A que aderefo Sí Pero ¿Sabes qué? Yo le tengo poca fe A Guachipato Me da lata decirlo No Yo tampoco le tengo fe Como lo diría Quinita Yo no quería decirlo No quería decirlo Pero No Si está con los gladiolos Listo Le tengo poquita fe Yo espero que Palestino Y Colo Colo sigan en competencia Esperemos que Colo Colo También el 29 Ahí cuando vaya a jugar Contra Cerro Porteño De visita También tenga un buen resultado Y esperemos que hoy día Fluminense Le dé una manito Que le haga harto Le llene la canasta Ahí a los paraguayos Y Colo Colo pueda Con un empate Meterse en octavos de final Que sería bonito Rodri Bonito ver a Colo Colo En octavos de final Desde el 2018 Que Colo Colo No está metido En instancias importantes De Libertadores Cuando llegó Vaya cuartos de final 2018 ¿Te acordás? Sí Con Tito Tapia Tito Tapia Tito Tapia Para que vamos a contar Que Prensa Fútbol Los ha acompañado Fuimos Fuimos a verlos con Corinthians Fuimos a verlos con Palmeiras Así que si avanza Si avanza Colo Colo Espero que Repitamos la experiencia Y Prensa Fútbol Empiece a acompañar a Colo Colo En todas las canchas Como tiene que ser ahí Al equipo más grande de Chile Vamos a ir leyendo A la gente también Que está opinando con nosotros Con el hashtag Prensa Fútbol Como cada martes y jueves Por acá Mira Fernando Aníbal se ríe Porque Guarelo Alabó a Arturo Vial Después que lo ha matado Constantemente Guarelo lo pasa matando Guarelo está bien Está bien Tiene un programa Así como por redes Entonces Dice lo que quiere Vamos a hablar despacito Para que no se vaya a enojar Pero te acordás Que mataba a todas las casas De apuestas Y ahora Ahora los piso en la casa De apuestas Así que ahí está Ahí está la consecuencia Por acá también Mira La gente terminando Con nosotros Con el hashtag Una bonita forma De taparle la boca Elegante No las casas de apuestas Las casas de apuestas Llegan con plata Y nosotros también Nosotros también Para que estamos con cosas Y que vuelvan Que vuelvan Todas las casas de apuestas Que vuelvan Pero la única Que hace apuestas Legal Es experto Que está con las otras También Esa es de verdad Pero si quieren sumarse Otras también Bienvenidas Nuestro corazón Es grande Lo recibimos a todos También acá En Prensa Fútbol En la Z Por acá Nos mandan un meme Se queda con uno menos Lo de Colo Colo La expulsión De Damián Pizarro Aquí estoy viendo No había visto La foto que vencí De los boxers Para jugar padel Por acá CF es condenado A pagar una millonaria multa Sin precedentes Por monopolio del fútbol En la televisión también Mira 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 lo del monopolio Oye Lo de Audax Italiano ¿Te acuerdas? Es que yo les dije El otro día Que lo de Carter Era una movida Para salir en pantalla En los matinales Todo eso Bueno Con una rapidez Inconmesurable Aparece Audax Italiano Ayer hace un comunicado Día y media de la noche Después del partido De Colo Colo Hacen un comunicado Diciendo que Ya pagaron la deuda Así que el contrato Arriendo sigue vigente Exactamente Lo que dijiste El martes Ahora La única variación Es que como no les van a prestar El estadio para el lunes Invirtieron la localidad Con Guachipato Así que Audax En vez de ser local Va a hacer visita En este partido Con Guachipato De esta fecha Pero todo sigue igual Todo sigue igual Y le tiran un palo También al alcalde Carter Porque se suponía Porque se suponía Porque se suponía que esas bodegas Estaban vacías Y misteriosamente Aparecieron con papeles Así que también Ahí va a empezar El tiro de floja Entre la municipalidad Y el Audax Pero no va a pasar nada Rodríguez Yo te dije el otro día Todo esto era Lo dijimos acá en Prensa Fútbol Todo esto era para la tele Para ganar minutos Viene época de elecciones Carter está buscando Que un delfín suyo Siga en la comuna De la florida Así que no Así que no era necesario No hablen del tino Si no lo van a mufar Ah no No está Carlos Mufasa Piera Denle nomás Hable nomás De palestino Nos dicen ahí también Con el hashtag Prensa Fútbol Nos dice ahí Ignacio Montesino Pavel le quita la jineta De capitán Y dejaron la banca Es la mejor opción ¿Sabés qué? Esteban Pavel De mediocampista Está jugando bien Pero no solo Tiene que tener ahí Al lado a Vicente Pizarro De último hombre No, no, no Por acá Sir Monte nos dice Seamos objetivos La Libertadores No tiene un nivel apto Para los equipos de la Chilean Premier League Así que vamos por la Sudamericana La Sudamericana Podría ser más factible De tener equipos Metidos en la parte alta Pero Ahora está metido Boca Junio Están metidos todos los equipos Así que igual está difícil Tampoco va a ser fácil Meterse en una Sudamericana Yo creo que hay que seguir Aquí en esta Libertadores Boca Junio Que dejó abajo Al Mirón Sí Por lo menos Al Mirón llegó a la final De la Libertadores Con vos Jugando A puro A puro empate Igual como va a pasar ahora Jugando Acuérdate que cuando nosotros El año pasado vimos Colo Colo Boca Pero como Colo Colo No le gana a Boca Como no es capaz De vencer un equipo Tan con neta Y terminó metido en la final Mira Rodri Hinchas de la U Arrasaron con la entrada Para el Clásico En la Católica En el Nacional Mira Mira La moda La moda Está ahí A full A full ahí La moda Con la Universidad de Chile Que está a puntero En el Campeonato Nacional Vamos a decirle En cualquier minuto También ahí La fecha Como se viene En el Campeonato Nacional Porque eso nos gusta También la Chilean Premier League Por acá Oye Daniel Morón nos dice Ricardo Silva Confirmó El pago desde Rusia Así que Jordi Thompson Se queda en Rusia Y se queda en el Orenburg Ahí de Rusia Así que Colo Colo buscaría Un cuarto refuerzo A partir de esto Así que Jordi Thompson Se queda en Rusia Y no vuelve más Y que se vaya a jugar Por el Te acordás que decían No cuando la Fiscalía Lo requiera Va a estar aquí No vuelve más Jordi Thompson Córtenla Oye Bueno si se va a ir a jugar ¿Cómo se llama? Ecuador Por Ecuador Que vaya a jugar Por Ecuador Oye Viste que el Tigre Gareca Lo quería llamar No es que lo quería llamar Lo tenía En su órbita Lo vio Dijo que era un jugador interesante Y cuando vio el prontuario Dijo no No nos queremos meter en problemas Así que ahí descartó a Jordi Thompson Pensando en esta lista De 55 O que deje los guantes de Ox Allá congelados No Sí No Mejor que se quede allá Y tiene que hacer méritos Se la llevó muy pelada Jordi Thompson Se la llevó muy peladísima Se la sacaron por la puerta A los músicos Y Sí Lo subieron en un avión Sí Totalmente Mira por acá Este gol ante Palermo Fue el mejor que hizo Alexi Sánchez En su paso por el Udinese Nos manda a Ricardo Silva Ah el más bonito Es lindo ese gol Pero sabés por qué Están recordando ese gol Porque Alexi Ya le hizo un guiño El otro día Al Udinese Cuando se confirma Que se empieza a mantener En la Serie de Italia En redes sociales Alexi le pone corazoncito Le pone aplausos Ese romance Quiere reír Sí Es como que Cuando empezáis a coquetear Ahí A mandarle corazoncito Pero se mantienen En la Serie A O se van a ir Para los potreros No Que se quede Que se quede en la Serie A Y por ahí sería una bonita opción Para Alexi O sea sí Un equipo como el Udinese Es un equipo para Alexi Es un equipo donde va a jugar Alexi le está mandando Zumbido por el Messenger Ahí al Udinese Sí Sí Es un equipo donde va a jugar Sí Mira si lo importante Es que donde esté Que juegue Que tenga rodaje Porque ya Chupando banca No le sirva ni a él No Y a la Selección No interesa que esté jugando Pensando en Copa América Pensando en eliminatorias Pensando en todo lo que viene Alexis con 35 Ahora Tiene cuerda para llegar Para el Mundial Sí Pero tiene que estar jugando Sí Pero lo que pasa aquí también El tema de que Se vaya un equipo Donde juegue Pasa mucho por el Por Felicevic también Es que ahí le gusta Pagar la tajada grande Porque la tajada grande Entonces Entonces Este Alexis Sánchez no necesita plata Weón No necesita más plata Pero su Pero su Tiene que jugar Porque le gusta jugar Que vuelva a jugar Como cuando era un niño ¿Me entiendí? Así lo queremos ver Contento en la cancha Haciendo gol Haciendo gambeta Lujito Contento en la cancha Cuando Alexis está contento Estamos todos contentos Alexis se ríe Pero cuando lo veis Sufriendo en la cancha Cuando lo veis con cara enojada Pidiéndole al técnico Que lo haga entrar Moviéndole los brazos Pero cuando empieza Este representante Bueno a moverlo Y hacer esperar Y dejarlo sin pretemporada Y Alexis Sánchez sin club Y que no sé qué La wey Especulación Humo Va a subirle el precio Va a hacer la tajada Puta le hace mal a Alexis Al final Y eso lo tiene que entender Él Como persona Como jugador ¿Cachai? Es que hay que pegarle Un cachamal Si hasta Vidal Dijo yo le dije Que no volviera al Inter Y quiso volver al Inter ¿Para qué? ¿Para qué? Yo me seguía en el Marsella Un contento En el equipo corneta En una liga corneta Hubiera sido figura Hubiera sido feliz ¿Para qué? ¿Para qué fue al Inter de Milán Ahí a pasarlo mal Con Insagi? Mira por acá Nos mandan los siete Clasificados A los octavos de final Ya están seguros En los octavos de final De la Libertadores Recordando que Hay muchos chilenos Mira Atlético Mineiro Eduardo Vargas Talleres de Bartichotto Y Catalán Bartichotto está ahí Oye Bartichotto ¿Lo llamó? No No está considerado En esta lista El Tigre Gareca Porque está recién volviendo Se ha lesionado harto De hecho Nuestro día Entró un ratito Nomás en el partido De Talleres Sao Paulo Del Cotosierra Y el Coca Mendoza River Plate De Pablo Díaz Nacional De Ignacio Prieto Vamos con The Strong También Y Palmeiras De Jorge Valdía También Así que Todos chilenos Todos chilenos Los que están metidos Ahí En los octavos de final De la Libertadores Y de Cusevich Que está en Fortaleza Que ayer jugó Hice un buen partido Benja Cusevich Para la alegría De Carlos Piratini También Por acá Carlos Gutiérrez Dice Hablemos del clásico Universitario Mejor Quiere meterse En el campeonato Carlos Gutiérrez Está feliz Yo hace tiempo Que no lo veía Tan feliz De Carlos Gutiérrez Que tuitea con alegría Nos manda memes ¿Te acordás? Que antes era puro odio Nos mandaba puro odio Puro odio Ahí contra La Universidad Y ahora está feliz Contémosle a la gente Cómo se viene la fecha Del campeonato nacional Por Rodri Contémosle que Se va a jugar De sábado a luna De esta fecha Recordando como El martes feriado No vamos a tener Prensa de fútbol Así que no lloren Pero va a ser feriado Por el 21 de mayo Así que Van a saltar mucho Al abordaje ese día También Así que La fecha se viene con Este 18 de mayo Con Everton Copiapú Cobreloa Con Iquique Y la U con la Católica 17.30 horas Ahí en el estadio ¿A dónde van a jugar? ¿Iba a decir En el estadio nacional? Sí, por el estadio nacional Por el estadio nacional Está bien ¿Por qué me asusté? ¿Por qué me asusté? De repente De repente Las neuronas me traicionan No dejemos Santa Laura Porque ya No tiene pasto Es que de repente Las neuronas me traicionan Pensé que iba a haber Un concierto Y dije no La Universidad de Chile Con la Católica En el nacional 17.30 Este sábado Fomen día sábado El clásico Para mí son los clásicos Son domingo Yo me seguí en el domingo Sí, yo también También los clásicos son domingo Domingo Mediodía Domingo 15 horas Un clásico A las 3 Cosas que ya tenés El carbón listo Claro Y si vais al estadio Después volvís tranquilo A la casa No, pero Sábado 5 y media No sé, no me agrada mucho El horario El domingo Van a terminar oscuro Ya van a empezar oscuro Sí, domingo 12.30 New Lens con O'Higgins Colo Colo Palestino a las 17.30 En el Monumental Y el lunes Ya juega Cobresal Con Coquimbo La Unión con La Calera Y Guachipato con Audax Contando esto Que le había dicho yo Que invierte en la localidad Audax con Guachipato Porque Audax Iba a ser local Pero invierte en la localidad Porque no va a estar disponible El estadio de la Florida Porque le van a estar Poniendo los asientos Están sacando los papeles Están con la perforadora Metiéndolos en las carpetas De nuevo Así que todo eso Están archivando Lo que habían desarchivado Por un día Archivando todo Sácame todo Que dijo Carter Y ahora ¿Te acordás Lo que te mandé a sacar ayer? Tráemelo todo de vuelta Y están todos los libros De contabilidad De la municipalidad No Ojalá se perdieran Dicen en la municipalidad Ojalá se perdieran Ojalá se pierdan ahí No Pero está bueno Bueno Buena voluntad de Guachipato También de cambiar la localidad Con Audax Italiano Pensando en esto Ahora Todos estos equipos Se entienden entre sí Porque son todos De empresarios De representantes Se dan una mano Así que está bien Está bien que se ayuden Un poquito también Están todos en el mismo edificio Son todos A todos les va a terminar Cayendo la misma plata Son todos Distintos conglomerados Pero a todos les llega la plata Por igual ahí En esta fecha Décimo tercera Del campeonato nacional Que tiene la U Como líder ahí En la cima Cinco puntos arriba De la Universidad de Chile Así que muchos Le ponen fichitas A la Universidad Católica Va a empezar a arribar Al líder que Va invicto En la Universidad de Chile Y nosotros lo contamos El otro día Con Gustavo Álvarez Metiéndose en la historia Como los técnicos Con más triunfo En la historia Invicto Con el Zorro Álamo Lucho Santibáñez Y muchos técnicos destacados Así que lo que está haciendo Gustavo Álvarez Dedito para arriba En la U Nosotros lo dijimos Al principio le teníamos Poquita fe No confiábamos mucho en él Decíamos que a lo mejor No le iba a dar el ancho Para esta Universidad de Chile Pero finalmente Lo termina haciendo muy bien Tiene muy bien Trabajar esta Universidad de Chile Y aparte la U Con fortaleza psicológica Cuando está mal Cuando está complicada Viene atrás Y da vuelta el partido Como lo hizo El fin de semana Recién pasado Sí Con Iquique ahí Con esta Universidad de Chile Y con la calera también Pues con la calera también Con la calera también Pues sí Eso es lo principal Ahí con la calera Que lo dio vuelta En la última jornada La Universidad de Chile Metámonos también En el tenis Rodri Porque en el tenis Tenemos muy Pero muy buenas noticias Antes de seguir leyendo La gente que opina con nosotros Con el hashtag PrensaFútbol Por acá En este capítulo 358 Donde yo esperaba Que Carlos Piratini Y Rodri Empezaran a apostar Pensando Que se viene para el clásico Rodri Ahora tú ya estás Recibiendo Recibiendo apuestas O no Estoy recibiendo apuestas Si porque Hasta las temporadas anteriores No quería ir a apostar No La cara para trancar la puerta Mira por acá Los sábados Son buenos días De clásicos Si los ganan Las cervezas te sobran Y si pierden Las cervezas se acaban Dicen por acá Del amor al odio Un solo paso Nos dicen también por acá Con el hashtag PrensaFútbol Carlos Gutiérrez También Es complicado Ha sido complicado Ser hincha de la U En estos últimos Cinco años Siete años Siete años Siete años Han pasado por la bipolaridad Completa ¿Cuándo fue el último técnico Ángel Guillermo Hoyos Que lo hizo 2017 Ángel Guillermo Hoyos 2017 ¿2017? Claro Claro Cuando tenían al Guajevilla Que era Felipe Mora Guajevilla Seis goles Una asistencia Y te acordás Que había hecho Cuatro goles seguidos En cuatro fechas seguidas Descansó dos semanas Y ahora lleva nuevamente Dos fechas seguidas Anotando Así que La Major League Soccer Torneo con Neta Pero Pero nuestro Felipe Mora Está anotando Y está Dentro de los 55 El Tigre Careca Pero están jugando Las Libertadores del Norte ¿O no? La Conca Champions La Conca Champions Es más ordinaria Esa no le interesa a nadie No le interesa a nadie Bueno ya que ha eliminado Ahí la América Diego Valdé No con Neta La va a ganar un mexicano Me imagino Pachuca va a ser campeón No Al final Más de lo mismo Más de lo mismo Los mexicanos también Tiburones rojos De Mazatlán ¿Sabés lo que sería bueno? Que los mexicanos Volvieran a la Copa Libertadores Le daban pimienta Los mexicanos Eran equipos competitivos Que venían para acá Y también a ellos Les permitió subir la competencia Cuando compitieron La Sudamericana La Sudamericana también Aunque me acuerdo Del 2006 Me da pena Pero Yo todavía no puedo creer Como Colo Colo No campeón No Nadie 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 lo puede creer Pero Pero ¿Sabés quién? Elevaba la competencia De los mexicanos La hacían más interesante La hacían más atractiva Y creo que sería bueno También para terminar Con el predominio De brasileños y argentinos Tenés que empezar A quitarle cupo A los brasileños y argentinos Mete a los mexicanos Mete a los de la Major League Soccer Y traía a Messi A jugar a la Libertadores Empezar a hacer un torneo Te imaginas Además Imagínate Las teles prendidas Ahí Sí Messi jugando En el cap En el estadio Ahora Ahora Igual los piques Son piques Porque imagínate A Colo Colo Le toca con El Portland Tiene que jugar allá Perdí toda la semana Viajando Yo creo que ese es el problema Y la diferencia Que pasa con la UEFA Con la Liga de Campeones Con la Champions Con la Europa League Que allá en Europa Estás en una hora En otro lado Dos horas Estás en otro lado Te puedes ir en tren Tomás tren Y también llegás Acá Acá tenés que tomar El avión Es la única opción Te vas en barco Y llegás En diez días después Acá dicen Felipe Mora Notó un touchdown Chaqueteros Con Felipe Mora El guaje Mora El guaje Mora Ahí se va a decir Monte Con el hashtag PrensaFútbol También Por acá Dice Mira acá Los Gutiérrez Que están niñados Quiero ver a un católico Apostando ¿Quién se anima? Ya 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 Mira ¿Sabés qué me gusta? Me gusta porque el porrazo Va a ser más grande En la Universidad de Chile Mira por acá Como el martes no hay programa ¿Por qué no lo adelanta? El lunes podemos reemplazar a gemelos Solo tiene que venir guaja Dice Cirmonte Así tenía Max Antimo Fasalov Un verdadero conocedor Del yoga bonito Mira Max Ahí también Max le gusta El fútbol también Pero con la tele apagada No le gusta verlo No le gusta verlo Oye El viernes van a estar haciendo Ahí un especial Sí Claro Sí Se junta A las 11 de la mañana Se junta Eh Oh Tuve un lapsus Eh Se junta el late mañanero Con gemelos Vamos Vamos a estar transmitiendo Desde 11 A 1 de la tarde En Aquí en Las Bellotas 172 Providencia Santiago Eh Esto es En la tienda Berlintex En Berlintex Tenemos un compromiso Eh Con el cuidado del planeta Nos enfocamos En promover el consumo De ropa de segunda mano Como una forma De generar conciencia Y contribuir al medio ambiente Queremos ofrecer a nuestros clientes Una opción sustentable Para expresar su identidad Y autenticidad Todo a un bajo costo Aspiramos a ser un agente de cambio En la industria de la moda Donde la sustentabilidad Y la autenticidad Sean los valores fundamentales Acompáñenos este viernes En Berlintex Providencia Y se parte de la experiencia Única de moda sustentable Y entretenimiento En vivo Desde la tienda Ahí va a estar Maxito Va a estar Pierattini Va a estar La Carlita Va a estar La Scarlett Transmitiendo En vivo Desde Berlintex En Te repito La dirección Aquí en la salida Del metro Los Leones Las Bellotas 172 Providencia Santiago Van a estar en vivo Al concurso Van a ver regalitos Así que Vayan Dense una vuelta Si no han visto Los gemelos Hace un buen rato Esta va a ser Una buena experiencia Que conozcan a las chicas nuevas Van a estar ahí Así que Vayan a darse una vuelta Lo van a pasar bien Van a ver regalitos Van a ver descuentos Así que Yo que a usted Le hago nomás Gracias Patito Patito Fresh Patito Fresh Le hago Oiga Está Edgar Merino Está golpeando la puerta Aquí Apareció Edgar Merino Para acá Para sumarse Prensa Fútbol En la Z Así que Vamos a hacer Esta columna De fútbol femenino Ahí Que nos va Nos va a contar Edgar Merino Ahí Vamos a estar ahí Mandándole el link En cualquier minuto Así que Mientras tanto Yo también Les quiero contar De experto Porque experto Trae como partido único El clásico universitario Ya que Carlos Gutiérrez Quiere apostar Yo lo quiero invitar Que vaya y apuesta En el partido único De la Universidad de Chile Con la Universidad Católica Un triunfo de la U Rodri Multiplica por 1.52 Un empate por 2.80 Y un triunfo de la Católica Por 3.50 Yo le voy a poner 10 luquitas Al triunfo de la Católica Y me voy a ganar 35.000 pesos Jugando con experto Desde 500 pesos En experto.cl En la aplicación mobile Y en todas las agencias De polla También ahí Para apostar Con experto Está toda la cartelera De partidos También Hay mucho 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 Ahí para Para revisar Así que vayan Y jueguen ahí Con la cartelera De experto Y también jueguen La cartilla De la polla Gol Porque con experto Apuesta por nuevas experiencias También Así que vamos a estar ahí Siguiendo atentamente Lo que pase Con el Clásico Universitario Y también lo que pase Con nuestro amigo Edgar Merino Que ya Viene en cualquier momento Para sumarse con nosotros Rodri Contémosle rapidito A la gente también Lo del tenis Porque por ejemplo Taviro Que dijimos rapidito Que había ganado Al Chiro Chin-Cent Por 6-4 Por un doble 6-4 Está entre los 4 mejores de Roma Y sabéis que Saltó al lugar 25 Del ranking live De ahí De la TV Así que Mira Va subiendo Está pegadito ahí A Nico Yarri Así que se empiezan a pelear El número 1 ¿Y sabéis cuánta plata Ganaron estos partidos Alejandro Tavilo? 260 millones de pesos Toma Una cosa poca Mira Como una mesada Una mesada De 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 Va mañana A jugar con Alexander Sverev El alemán El quinto del mundo También Y se puede meter En la final Va a estar difícil Cabeza ahí Cabeza Pero la Tavilo Está bien enchufada ¿Sabéis qué? Yo creo que lo principal Es que está bien enchufado De mente Lo que decís tú Rodri Es clave No se desenfocó Cuando le ganó A Djokovic Y ahora también Siguió adelante En un partido Que él mismo dijo Que sentía que le pesaban Los brazos Que estaba difícil Y termina ganando Este partido Sin técnico Incluso Ahí el Jano Tavilo Metió Entre los 4 mejores De Roma Por primera vez En un Master Mills Así que ahí está Master Mills Estoy diciendo Master Mills Ya está Edgar Merino Conectado Edgar Merino Sí Demole la bienvenida A nuestro amigo Edgar Merino ¿Cómo estáis Edgar? Bienvenido acá A Prensa Fútbol En la Z Para hablar del fútbol Femenino Como cada semana ¿Cómo estáis Edgar? Bien Bien Todo bien Aquí estamos Contentos Con todo lo que está pasando Se viene la Champions La próxima semana Mañana toca una final Ahí entre Entre PSG Y Lyon Hoy día Hace el ascenso Que tenemos a una chilena En la final Del ascenso español Están allá de López Así que Mucho, mucho movimiento Para acá Mucho movimiento Hemos visto Edgar En distintas canchas Ahí también Viendo a las selecciones Menores de España ¿Ha tenido ¿Ha tenido harto recorrido Estos días? Sí Sí, sí, sí Bastante recorrido Tenemos también Una finalista Ahí en En el europeo Sub-17 En España Así que Mirando fútbol Hasta más no poder Cuéntanos un poquito Lo del ascenso A España Yo creo que es importante También estar atento A lo que pasa Con la jugadora chilena Y tú Haciéndonos un panorama También de lo que está pasando En este cierre de temporada A nivel europeo Sí, mira Te cuento El domingo Que recién pasó El español jugó La final de ida Del ascenso español Contra El Osasuna Y ganó En los últimos minutos Del partido El Osasuna 1-0 Y este Jueves El día de hoy En un par de horas más A las 7 de la tarde De España A las 3 horas de Chile Se juega la final de vuelta Acá en Barcelona Donde el español Hará el local Y bueno Tratará de De quedarse con Con el ascenso Al español Le bastaría Con un triunfo Por un gol a cero Por el mismo resultado Que recibieron allá Porque terminaron antes En la tabla de posiciones Entonces Le sirve Le sirve ganar ya Desde 1-0 en adelante Así que Esperemos un buen partido La ida estuvo muy reñida Nayadet fue titular Recordemos que Nayadet Estuvo La temporada Más de la mitad Lesionada Con ligamento cruzado Pero desde que volvió Se ha hecho con un lugar En el once titular Y este Este día Va a ser titular También Así que esperemos Que le vaya muy bien Y que Podamos tener una Chile en la base En primera división Edgar y también Estamos atentos A lo que pasa Con Tiane Endler Que tiene una final Mañana A partir de las 15 horas De Chile 17 de mayo El Lyon Ante otro viejo Conocido El Paris Saint Germain Sí Partido duro Partido que El PSG Lo va a vivir Como una verdadera Revancha Después de lo sucedido En la Champions League La verdad Es que es un formato Muy raro Porque la liga francesa Como la mayoría De la liga del mundo Por no decir todas Bueno La mayoría Tenía un formato De torneo De liga O sea Todos contra todos Y el que sacaba Más puntos Salía de campeón Pero este año La Federación Francesa De Fútbol Cambió las reglas Y Puso un playoff Entre los cuatro primeros Entonces Cualquier cosa puede pasar Es a partido único La única ventaja Que tiene el Lyon Por haber clasificado Primero Es haber mantenido La localía Entonces Es en el estadio De Lyon En el Grupo Ama Stadium Así que Nada Va a ser un partido De enero de acero Que le va a servir De preparación Al Lyon Para la final De Champions League También O sea Nunca una final Es una preparación Siempre una final Es una final Y hay que intentar ganarla Pero Es un muy buen partido Muy buen apretón Que le viene Para mí le viene muy bien Una semana antes De la Champions League Con el Barça Totalmente Totalmente Y también Recordando que El Lyon hizo una tremenda Tremenda campaña Contiene con una campaña Espectacular también En el Lyon Por eso Asoman como las principales Favoritas Y el principal candidato A quedarse con este título Edgar Sí 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 En la Liga Francesa El Lyon siempre Es candidato Siempre Es el principal Poseedor De posibilidades De títulos Pero como te digo Esto cambia todo No se sabe Es partido único Todo puede pasar Pero bueno Esperemos Por el bien De Tian Que el Lyon Se pueda quedar Con el título Que es el gran favorito Siempre Y hoy día O sea mañana Perdón Mañana a las 21 horas De Francia A las 15 horas De Chile Se va a poder vivir Este emocionante partido Que sin lugar a duda Va a ser un enfrentamiento Igual o mejor Que el que ya se vivió En Champions League Que si se acuerdan Fue extremadamente emocionante Totalmente Totalmente Edgar y tú lo mencionabas Esto es una pronte Pensando en lo que se viene Para Champions League La final Que tiene a Tiananendler También como protagonista Y que también Puede servir como trampolín Para una noticia Que se dio ayer Fue el anuncio De la creación Del Mundial De Clubes Femeninos Que a partir Del 2026 Algo que no se venía haciendo Y que va a tener Su primera edición También el 2026 Y me parece que El Lyon Va a ser uno Sí o sí Uno de los que va a estar En esa copa Sí De hecho Se venía Hace mucho tiempo Atrás Cocinando esta idea Yo la había escuchado Ya por lo menos Hace 3 o 4 años Pero siempre se dilataba Y por fin Anoche Se hizo el anuncio oficial Y vamos a poder contar Con un Mundial de Clubes Lo cual me parece Súper bueno Para el ecosistema El fútbol femenino El fútbol femenino Necesita más competiciones En algún momento Lo hablamos aquí Que perfectamente Ya se podría hacer Una especie de Europa League Y así poder hacer Que más equipos Por país Puedan competir A nivel europeo Y eso va a ser Obviamente Que mejore el nivel de todos Así que Muy contento Por esta noticia El Mundial de Clubes Obviamente León Es un serio candidato A poder estar ahí Y poder ser un animador Constante De ese torneo Y esperemos que Tiane también pueda Vivir la experiencia De jugar un Mundial de Clubes Que no existía Entonces Es un nuevo sueño Que tiene por cumplir Sí Una nueva medallita Que se podría colgar ahí Entre tantos logros Que ha tenido también Tiane No solo a nivel internacional Sino que también Con la selección chilena Clasificando a Mundial Juegos Olímpicos También El Mundial este 2026 De la Copa Mundial Femenina De Clubes Se va a jugar ahí Entre enero y febrero Del 2026 Van a ser 16 equipos Los clasificados Y van a estar ahí Jugando esta Copa Mundial De Clubes Al estilo También del Mundial De Clubes Masculino Que arranca la próxima temporada Del 2025 Que va a tener su primera edición Y que ya va teniendo Varios equipos clasificados Edgar Una de las modificaciones También que surgió En este consejo De la FIFA Es que se redujeron Las ventanas O las fechas FIFA Internacionales Para el fútbol femenino Según ellos Para potenciar El descanso De las futbolistas ¿Comparte esta decisión? A ver Comparto la decisión Hasta cierto punto Con la realidad Que hay hoy En el fútbol femenino Que No todas las selecciones Digamos que Hay una gran mayoría Que No viaja En las mejores condiciones No tiene los mejores hoteles No tiene la mejor alimentación En estas fechas FIFA Creo que Que si es positivo Porque Claramente No están con las mejores condiciones Muchas selecciones Pero Si tuvieran las mismas condiciones Que tienen el fútbol masculino Que todas las selecciones Viajan en business Que se quedan en hoteles Extraordinarios Que tienen Todas las mejores condiciones Creo que No tendrían que haber diferencias En ese sentido Pero Pero claramente Con la realidad que es hoy Si creo que Que viene bien también Que tengan un descanso Y que No se les exija tanto Porque finalmente De esa forma Llegan las lesiones Llegan las complicaciones físicas Y Y al final La jugada termina Arriesgándose muchas veces Por ir a su selección Mira acá La justificación Que da la FIFA En su comunicado oficial Dice que Se reduce de 6 a 5 Las ventanas De fecha FIFA Del fútbol femenino Ya que se facilitará Porque Habrá menos interrupción En las ligas nacionales Y menor cantidad de viaje Para la futbolista O sea Proporcionando Un mejor descanso Y recuperación Para la futbolista A lo largo del calendario Internacional Ahí está lo que nos decía Edgar También respecto A la decisión Que tomó la FIFA ¿Sabes qué? Yo comparto esa mirada Edgar De potenciar un poquito De favorecer El descanso De las futbolistas Pero siento que Deberían haber Incluso más fechas FIFA femenina Desde mi punto de vista Siento que de repente Le falta potenciar Y hay muchos torneos Sobre todo a nivel Sudamericano Que se juegan 4 meses Y el resto del año Están ahí Sin hacer nada Entonces quizás Sería bueno Buscarle una fórmula Para que haya más competencia Sí, por eso Yo siento que Tanto a nivel de clubes Como a nivel de selecciones Faltan competencias Lo que te decía No puede ser Que todavía No existe Una segunda competencia europea A nivel de clubes Que solamente Nos quedamos Con la Champions League Y los equipos Que no pueden Clasificar a la Champions League No tienen ninguna posibilidad De jugar otro torneo A nivel europeo Creo yo que Lo mismo que pasa En Sudamérica Con el tema De la Copa América Los equipos Que no logran Clasificar en Copa América A torneos internacionales Se quedan sin competir Durante 3 años Hasta la próxima Copa América Entonces Hay un vacío Creo yo En el fútbol femenino Tanto a nivel de selección Como a nivel de clubes De competencias internacionales Y creo que es algo Que la FIFA Tendría que La FIFA La UEFA La Confederación Sudamericana En el fútbol Etcétera Tendrían que Sentarse Conversar Y ver la mejor forma De poder hacer Que haya más competencias Para que las jugadoras Se puedan mostrar más Para que las jugadoras También tengan mayor exposición Y que su nivel También crezca Porque Compitiendo más Internacionalmente Las selecciones También crecen más Y los clubes También crecen más Porque pueden Medirse En base a Parámetros internacionales Que no siempre se vive En las ligas locales Entonces Yo creo que Algo hay que hacer ahí Con eso Lo mismo en Sudamérica Que solamente existe La Copa Libertadores femenina No existe una Copa Sudamericana Por ejemplo Ir viendo Cómo hacer que El fútbol femenino Compita más Y de mejor calidad También los partidos Que tengan Totalmente Edgar Merino Usted que está Los pronósticos Muy pero muy acertados A la bola de cristal ¿Cómo le va a Tiane En la final del Lyon Contra el Paris Saint-Germain? Bueno Campeona Campeona Nos jugamos Con un triunfo de Lyon En un partido Que Se va a definir Por pocas cosas Yo creo que Uno o dos goles De diferencia No más que eso Pero Nos jugamos Por el Por el Olimpique de Lyon Siempre Es el candidato Y estando a Tiane ahí Por supuesto Que tiramos las fichas Por ahí Totalmente Nos jugamos También por el Lyon Pensando en mañana Que le vaya muy bien Ahí a Tiane Endler Y también Que empieza a cargar De energías Pensando en esta final De Champions ¿Dónde vamos a tener A Edgar Merino En las tribunas ¿No es cierto Edgar? Sí Por supuesto Ya tenemos Ya la entrada Y el hotel De hace 5 meses atrás 4 meses atrás Bueno El hotel La entrada Me la mandan La próxima semana Pero El hotel Yo ya lo tengo Hace ratos Siempre dije Que Tiane iba a estar En la final Y tenía tanta confianza Que ya había reservado El hotel Así que Ahí estaremos Así que ahí Vamos a estar siguiendo Atentamente a Edgar Merino En la final De Champions Femenina Vamos a seguirlo A través de sus redes sociales También acá A través de Prensa Fútbol En la Z Y también Lo vamos a estar compartiendo Hay todo lo que haga En este camino Para ver una nueva Conquista de Tiane Endler Ahí levantando Ojalá La orejona nuevamente Ahí la Champions League Femenina Edgar Merino Te queremos agradecer Pasó volando el tiempo Hoy día con esta columna De Fútbol Femenino Nos juntamos la próxima semana Que estés muy bien Te mando un abrazo Gracias a todos Un abrazo en el estudio Que estés muy bien Ahí estaba con nosotros Edgar Merino También hablando Como siempre De Fútbol Femenino Este Prensa Fútbol En la Z Que hablamos de fútbol De tenis Que apostamos Que nos viene Viene todo pensando El fin de semana Futbolístico Y nosotros nos vamos a juntar La próxima semana Rodri Ya el próximo jueves Una semana más Y ahora se viene Mundo Bizarro Que tiene un tremendo Tremendo invitado Así que no se lo pierdan Porque viene el Mundo Bizarro Nosotros nos juntamos La próxima semana Que estés muy bien Un abrazo Chao Chao Tremendo Bizarro